de la mesa, muy buenas tardes compañeras y compañeros, pues se me anticipó el diputado Aldana, pero justamente mi intervención iba en ese sentido. Si bien es cierto, no se ha concretado el proceso para la designación definitiva del o la magistrada, no se encuentra actualmente acéfala la posición, entonces mi propuesta sería que se vaya a comisiones para hacer un estudio más profundo y en su caso, si se determina, pues sí realizar el exhorto. Pero analizarlo en comisiones, es cuanto.